Durante un acto en Caracas con motivo del Día Internacional del Trabajo, Nicolás Maduro anunció que Venezuela cerró el primer cuatrimestre del año con pérdidas parciales superiores a los 2.000 millones de dólares en sus ingresos, como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos retomadas en abril. Tuvimos, solo por esos anuncios, pérdidas parciales por encima de los 2.000 millones de dólares para este cuatrimestre en los ingresos. Sin embargo, anunció que el crecimiento de la economía venezolana se mantendrá. Pero a nosotros no nos para nadie. Se mantuvo el ritmo de crecimiento de la producción petrolera, quizás a una menor velocidad de lo que se esperaba, pero sostenida, sostenible. Y este año debemos llegar ya a la meta de 1.200.000 barriles de petróleo diario, con esfuerzo propio, con las vísceras. No hay licencia que nos detenga. A mediados de abril, Estados Unidos anunció su decisión de revertir parcialmente el alivio de sanciones que había aplicado desde octubre, al acusar a Maduro de incumplir sus compromisos electorales, toda vez que se mantiene la sanción que impide a María Corina Machado, ganadora de las primarias antichavistas, participar en las presidenciales del 28 de julio.